En 1965, Hacking y Adams describen por primera vez a la hidrocefalia crónica del adulto. Este síndrome se denominó hidrocefalia oculta. ¿Por qué hidrocefalia oculta? Hidrocefalia oculta por la falta de signos clínicos de una hipertensión intracranial, o también llamada una hidrocefalia a presión normal o normotensiva. Ahora, ¿por qué normotensiva? Normotensiva porque al realizar una punción lumbar, la presión del líquido cefalorraquídeo suele ser normal. Pero ahora sabemos que no es ni oculta porque sí causa síntomas y que tampoco es a presión normal o normotensiva, porque encontramos que la presión intraventricular tiene ondas elevadas, existen elevaciones transitorias o continuas. Por eso es que la definición aceptada, que es puramente descriptiva, es la hidrocefalia crónica del adulto. Y la clínica se caracteriza por la triada de Hacking-Adams, que está constituida, número uno, por el más frecuente de la triada, que es el trastorno de la marcha. Una apraxia de la marcha. Recuerda que suele ser el signo más precoz y la clínica más frecuente. Tanto así, que si el paciente no tiene trastorno de la marcha, hay que dudar del cuadro de una hidrocefalia crónica del adulto. El trastorno de la marcha se calificó de apraxia, para resaltar la incapacidad del enfermo para hacer avanzar los pies, que quedan como pegados al suelo, que se le conoce como una marcha magnetizada, con tendencia a caerse hacia atrás. Número dos, un déficit cognitivo, o un deterioro intelectual, o una demencia. El deterioro cognitivo es de tipo subcortical, quiere decir que existe una lentitud del pensamiento, una falta de atención, apatía, fallos de memoria reciente, en particular de evocación y no tanto de codificación, alteraciones ejecutivas y dificultad en la solución de problemas. Sin otro rasgo de deterioro cognitivo global, salvo que ya sea en fases muy avanzadas. Y número tres, tenemos a la incontinencia urinaria. No todos los pacientes presentan los tres elementos de este síndrome. Esta triada se encuentra presente en el momento del diagnóstico en el 50 a 75% de los casos. Entonces, recuerda la pregunta clásica. La triada de Hacking Adams está constituida por apraxia de la marcha, más demencia e incontinencia urinaria. Si quieres un video hablando un poco más sobre los síntomas de la hidrocefalia o tal vez explicarla un poco más, escribe hidrocefalia en los comentarios y así en los próximos videos estaremos hablando más sobre la hidrocefalia.